Soy la máxima Y bueno, le deseo lo mejor Para este campeonato que se inicia Pero nosotros ahora queremos saber Y le estoy actuando el chupamediajo Como aquel periodista De paso a paso ¿Qué le pareció el programa, Pedro? Uno o dos más De los grandes programas que hacen La verdad, como les dije al inicio Un seguidor de siempre, de años Como hablamos con Pablo en el corte Es un programa que no miente Es un programa que dice la verdad Hay un laburo terrible Porque encuentran cosas increíbles Y se ve que hay un trabajo detrás de ustedes Y después se nota muchísimo la química También entre ustedes dos Y el sensacional público que me han puesto Que lógicamente es de hoy Muchas gracias Muchas gracias, Pedro Gracias por tenerte acá Y gracias a la producción De verdad tuvimos un programa fantástico Felicitaciones chicas, Sergio, todos Un muy buen programa Gracias a todos, a la gente que está en Río Trayéndonos esas imágenes imperdibles Hermosas Y a todo, a todo TVR Gracias por este programa Que hemos tenido hoy Y el sábado que viene volvemos Por supuesto En este maracanazo televisivo ¿Qué vamos a llamar? ¡Televisión! ¡Televisión! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! Que me la poca, ¿verdad? Sí ¡Vamos campeones! ¡Te lo digo! Gracias, Javierito Gracias, Javierito Bueno, gracias Gracias Bueno, ahora estoy hecho una bola de nervio Así que vamos ¿Cómo aguantamos ahora? Estás a las 4 de la tarde ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vamos Escúchame, lo aguantamos todos juntos Vamos a ir a... Pateamos los tiros libres. Vamos a hacer... ¿Qué te hagan? ¿Dice hora? Y vamos a un bar, no sé, vamos a esperar a algún lado. No me puedo dormir. ¡Gol fue de PPT! ¡El gol fue de PPT!